Chavales, antes de empezar, dos cosas La primera Mi cabello ya parece un nido de pájaros Y por obvias razones no iré a una peluquería Si no me van a llenar toda la cabezota de coronavirus Y la segunda Uff, sí, yo lo voy a hacer El macho Chavales, ¿están listos para ver el desastre que me acabo de hacer? ¡Estoy listos! Ok, pues ahí voy ¿Están listos? ¿Qué dijeron? Casi me cago del susto No, 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 ya, en serio ¿Están listos? Mis ojos Mis ojos ¿Pero qué es esto? Me quedo de arreguetonero Dile que tú eres mía, mía Mátenme No, ¿saben qué? Creo que mejor sí seguiré usando la gorra de aquí hasta que me crezca ¡Puta! ¡Así que no! ¡Qué hubo más, bro! Han lanzado estas fotos oficiales del detrás de cámaras de Infinity War y Endgame En una vemos al todopoderoso antes de enfrentarse a los Outriders En otra vemos cómo intenta llevar el guantelete a la banquántica También vemos a Black Panther en acción en la batalla en Wakanda Will cubriendo a Hawkeye para que éste pasara por su derecha Ustedes dos derecha, yo la otra derecha El Tortas preguntándole a Tony si se comerá ese sándwich Alguien se va a comer el sándwich Y por último Vemos a Wanda y Doctor Strange haciendo de las suyas juntos La cual hubiera sido una excelente escena para así tener una probadita de estos dos en acción Antes de verlos en WandaVision y en Multiverse of Madness Ya los veo Y más buenas noticias Tom Hanks y su esposa ya están totalmente curados del coronavirus E incluso ya se encuentran de regreso en su casa en los United States Es fine, es fine En United States Disney Plus lanzó una encuesta en Twitter Preguntando si nos gustaría ver contenido de otro estilo que no pertenezca a Disney Algo así como una familia moderna Como conocí a tu madre, Malcom el de en medio, bla 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 Lo cual a mi me parece una excelente idea Ya que de centrarse solamente en contenido de Disney Estarían desaprovechando una gran oportunidad de ser un digno oponente para Netflix y HBO Por fin, un digno oponente Nuestra batalla será legendaria Recién se ha revelado que a Josh Broly le encantaría seguir siendo Cable pero ahora en el UCM ¡Te atrevas putanos! Por lo que si me fumo unos porros virtuales podré explicar mejor lo que esto significa ¡Porros no! Al ya estar confirmada a Deadpool 3 Y que al parecer esta película será donde introduzcan a Deadpool al UCM Tendría mucha lógica que todos los personajes principales que aparecen en ella también sean introducidos O sea Cable, Colossus, Negasonic, Yukio y todos ellos ¿Quién carajas madres es esta asiática? Así que a pesar de Cable tener un aparato para viajar en el tiempo cuyas reglas son diferentes a las del UCM No representaría ningún problema y pregúntenme por qué De acuerdo, ¿por qué? En Avengers mencionan que si alteras al pasado no afecta a tu futuro Pero esto es solo si viajas a través del reino cuántico Porque con el aparato de Cable si alteras al pasado si cambias por completo tu futuro Así que para mi depende totalmente de la forma y del aparato con el que viajes en el tiempo Para saber qué reglas se van a aplicar Porque o sea, si la regla del UCM aplicara para cualquier tipo de viaje en el tiempo Entonces cuando introduzcan a Kang el Conquistador será un completo inútil Ya que precisamente ese es su fuerte en los cómics Viajar al pasado para acomodar todo a su favor Para que así cuando regrese al presente todo esté exactamente como él quiere Así que conclusión Para mí, si viajas en el tiempo a través del reino cuántico Sí se respeta la regla del UCM en donde volver al futuro son puras mentiras ¿Volver al futuro son puras mentiras? ¡Paro! Si viajas por cualquier otro medio ya sea por el aparato de Cable Por una máquina inventada por Reed Richards O por ayuda de la TVA bla 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 Se aplicarían reglas totalmente diferentes ¡Las reglas son para romperse! Dicen las malas lenguas que Keanu Reeves está en pláticas con Marvel Studios Para ser Ghost Rider en el UCM Y honestamente yo ya no sé qué pensar Porque, o sea, pobre hombre Que si será Wolverine Que si será Adam Warlock Que si será Mr. Fantástico Que si será Moon Knight Que si será mi abuelita en calzones O sea, solo falta que al final no le den ningún papel ¿Me rechazas? Piénsalo bien Pero ustedes pongan en los comentarios ¿Cuál de los 767 posibles personajes que este cerdo podría interpretar Les gustaría que hiciera? Buena pregunta hermano Buena pregunta ¿Recuerdan que en un video pasado les dije mi teoría De que Doc Samson seguro fue quien ayudó a Banner a transformarse en Profesor Hulk? ¡No! Ok, pues ¿qué creen? Se han filtrado detalles tochísimos de la trama de She-Hulk En donde nos cuentan que la forma en que Banner logró fusionar su mente y su poder Para que así naciera Profesor Hulk La veremos a modo de flashbacks en She-Hulk Donde este al reencontrarse con su prima le contará toda esa historia Instantes antes de tener un accidente Donde él se verá forzado a hacerle una transfusión de sangre Y por si se preguntan ¿Cómo es que estos dos se reencontraron de la nada? Ok, se dice que al ella ser abogada Llevará el caso de Peter Parker debido a que el Daily Vogel reveló su identidad ante el mundo Y como Tony Stark ya está muerto ¡Cállate perra! Tanto Rhodey como Banner estarán al cuidado de Peter Así que así es como Banner se reencontrará con su prima ¡Esta es mi parte favorita! ¡Ojo! También se dice que así como en los cómics Al Doc Samson exponerse a energía gamma En este caso para ayudar a Banner con su transformación Con el tiempo empezará a desarrollar poderes muy similares a los de este cerdo Y aparte se dice que en esta serie también veremos Abomination El cual buscará venganza contra Bruce Y la forma de hacerlo será inyectándole su sangre a Betty Ross Por lo cual al ella estar a punto de morir El general Ross recurre a Doc Samson para intentar salvarla Así que al todos estar juntos en el mismo lugar O sea Doc Samson She-Hulk, Bruce Banner, el general Ross Y Betty Ross moribunda Ross se dará cuenta de que Jennifer logró obtener sus poderes gracias a la sangre de Bruce Porque con esa misma sangre intentarán salvar a Betty Así como lo hicieron con Jennifer Así que logrará robarla Y con ayuda de Doc Samson En la escena post créditos veremos como se convierte en Red Hulk ¡Ja ja! ¡Caracoles! ¡Qué tipo! Y al final Esta filtración menciona que en una escena post créditos Veremos al líder alterando la cápsula donde Betty se estaba recuperando Y gracias a sus poderes Esto la convertirá poco a poco en su versión de Red Hulk A la cual secuestrará y entrenará Seguramente para convertirla en la arpía roja para la segunda temporada Y lo más tocho de todo Esta filtración asegura que Peter aparecerá en gran parte de la serie Y para los que se preguntan cómo es que un personaje top como Spider-Man Aparecerá en una serie en vez de en otra película top Pues tiene mucha lógica y les diré por qué Primero comparen esto Si para Homecoming Marvel apostó por incluir no solo a Iron Man Sino también un cameo del Cap para asegurar que la película fuera un éxito A pesar de que Spidey ya es un personaje muy querido por todos Pues ahora imagínense lo que harán para una serie de un personaje nuevo para el UCM Y que muchas personas no lectoras de cómics no conocen ¿Y ustedes quiénes son? Y mismo caso con Mrs. Marvel y Moon Knight Estoy seguro que para meterle más hype a estas series También tendremos cameos tanto de Blade en Moon Knight Como de la Capi Sexy en Mrs. Marvel ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Y así que hasta ahí chavales Hasta ahí Ustedes pongan en los comentarios cuál de estas tres series les hypea más Y recuerden ropa épica de Super Farid Y saludos para Julio Damas El Jugador David Castro Cristian Rojas Razer Enmascarado José Marcelo Priale que dice ¿Wen ves el traje de Taxmaster en el armario de tu abuela? Alguien debería ponerla en una caja y echarla al río, abuela Y Contenar Bild lo que dice ¿Wen por fin vuelves a tener internet para ver los videos de killer? ¡He vuelto! Bot es porque te está robando el wifi de la casa de tu ex ¡Se ha vuelto a caer! ¡José que ellos son! ¡Manténganse fuertes! ¡Sueñan en grande! ¡Rámpanlo! Y nos vemos A la próxima ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira lo que me dice Esto me quedo de arregetonero ¡Ay, qué vas, bro! Todo poderoso enfrentarse Es como se convierte en profesor Yo lo voy a hacer Así que Sí Así que Y a todo esto ¿Creen que Fernando Flow quiera comprar mi cabello? ¡Suscríbete!